¡Ale, las cosas del grito mío! ¡Ale, las cosas del grito mío! Inclusive, le diga a la gente lo que me apaciente cuando pienso en ti Un amor que te besa en la frente y un beso en el que me apaciente cuando pienso en ti Un amiguita, maquillada en la mente en mi corazón Seré una mujer tan tan mero y tan pronto te quedo en el que te quiero Por la entidad de mi vida y mi ilusión Un amiguita, maquillada en la mente y un beso en el que me apaciente Un amiguita, maquillada en la mente y un beso en el que me apaciente cuando pienso en ti Un amiguita, maquillada en la mente y un beso en el que me apaciente cuando pienso en ti Un amiguita, maquillada en la mente y un beso en el que me apaciente cuando pienso en ti